Hola, qué tal a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este día regreso con un pequeño video escolar, el cual consiste en hablar sobre 10 banderas de México y hablar sobre ellas y sus significados. Ok, esta vez iniciaré desde la época de la Nueva España, iniciando con la Cruz de Borboja de San Andrés, bandera de los ejércitos del rey España y de toda la monarquía católica desde 1506. Introducido por Felipe el Hermoso como signo de incentivo de su lineaje materno, aunque su uso desde la época de Carlos III ha sido restringiéndose, en nuestro día todavía es un elemento importante en el escudo de armas del rey de España. Esta enseña fue adoptada por los carlistas y fue también utilizada por los tercios españoles. Como pueden notar, es una cruz roja la cual representaba la sangre de Cristo y el blanco de la paz. Y el blanco representaba la paz que estaba detrás de esta sangre. Vale, después nos venimos hasta la independencia con el estandar de Hidalgo. Fue durante la guerra de la independencia que el cura Miguel Hidalgo usó la bandera del ejército insurgente, que era un lienzo de la Virgen de Guadalupe. Ahora este estandar se encuentra en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Como pueden notar, la bandera está distinguida por la imagen de la Virgen de Guadalupe, una Virgen que hasta la fecha es muy venerada, ya que México siempre ha sido de una gran fuerza católica. Y bueno, ya saben que se encuentra hasta la fecha en el castillo de Chapultepec. Después viene la bandera de José María Morelos y Pavón, la cual, como pueden notar, es un cuadro cubre a un águila, unos cuadros color azul. Y esta es la descripción. Morelos utilizó esta bandera hasta 1814. Se trata de un rectángulo color azul que tenía en el centro una águila con una corona que estaba postrada sobre un nopal encima de un puente de tres arcos. Contada con una inscripción que decía que significa con los ojos y las uñas igualmente victorios. Después pasamos a una bandera trigarante, la cual, como podemos notar, ya es un gran cambio radical en la bandera, la cual ya conserva los tres colores representativos de la bandera actual, pero en diferente orden. Primero el azul y en encima, verde en medio y rojo debajo, con tres estrellas de ocho picos. Durante el plan de Igualá, la bandera trigarante consistía en tres barras diagonales de color blanco, verde, rojo. En este orden, cada banda se encontraban estrellas doradas de ocho puntas. Ok. Y después de esto, se viene la bandera de Iturbide. Esta bandera, como podemos notar, ya es un poco imperialista. Es la bandera del primer imperio mexicano formado oficialmente después de levantarse de las ruinas de la independencia. Tras el movimiento de independencia, Agustín de Iturbide oficializó la bandera poniendo unas franjas verticales y cambiando el orden de los colores. En el centro se colocó el águila coronada sobre nopal. En pocas palabras, era una pequeña fusión entre la bandera de Trigarante y la bandera de José María. Lo único, cambiando los colores de orden, quitando las estrellas y agregando un águila. Después viene la bandera de Maximiliano, que personalmente yo la considero como la mejor bandera de todos, ya que su diseño es muy organizado y muy bonito. La bandera se utilizó durante el Imperio Maximiliano en los territorios que estaban bajo su poder. En un aspecto más europeo, apareció por primera vez la serpiente devorada y reproducía cuatro veces el águila coronada en las esquinas. Como se puede notar, en medio se nota la corona exactamente es lo que más sobresale de toda la bandera, con un pequeño espejo rodeando un águila, la cual está devorando ya una serpiente. Se pueden notar dos fénix a los lados de estos y cuatro águilas doradas en cada esquina. Hay que recordar que esta bandera se utilizó por los territorios que controlaban Maximiliano en ese tiempo. Hay que recordar que dice esto debido a que México se encontraba en una guerra entre conservadores y liberales. Después viene la segunda bandera nacional. Esta bandera entró en vigor cuando el presidente Benito Juárez subió al poder y la república se estableció. Se eliminaron las cuatro águilas de las esquinas y se mostraban en el centro de la águila, sin corona, ya que se estaba eliminando el imperialismo, que devoraba una serpiente. Y pues es una bandera muy sencilla como pueden notar. Es, por dos palabras, la bandera de Iturbide, solo que sin la corona. Y ya devorando un águila. Ok, después viene la primera bandera de Porfirio Díaz, utilizada durante la primera temporada de reinado de Porfirio Díaz. El presidente Porfirio Díaz continuó con el mismo esquema, pero cambió algunos colores del escudo. Se conservaron los colores verde, blanco y rojo. Hay que recordar que el verde significa la tierra, el blanco la paz y el rojo la sangre, la sangre que se derramó por la nación. Bueno, el águila, como podrán notar, no hay mucha diferencia a la de la bandera nacional, pero lo único que cambia, se puede decir que es que el águila ya no tiene tan abiertas las alas, pero tiene una manera que se pueda representar más fácil. Después viene la segunda bandera del Porfirio Díaz. Hicieron otros cambios en cuestión del diseño del escudo. Fue la primera bandera cuya proporción se definió oficialmente, o sea que ya era reconocido oficialmente como una bandera en México. Esta bandera no cambió los colores tradicionales, verde, blanco y rojo se quedaron igual. Cambió un poco la tonalidad del águila, ya no siendo café, siendo dorada, y igual devorando a la serpiente. Después viene la bandera de Carranza. Para romper con el régimen de Porfirio Díaz, el presidente venusiano Carranza realizó algunos cambios. El águila se mostraba de perfil, lo cual hacía residencia a la república. Como puede notar, se conservan los tres colores originales de la bandera, cambia un poco la forma del nopal, el águila ya de perfil, y aún conserva devorando a la serpiente. Después viene la bandera de 1934. En este año se estableció por primera vez una legislación para los símbolos patros. Aquí se renovó el diseño del escudo nacional, el cual corrió a lo largo de Jorge Enciso. Esta bandera, como podemos notar, conserva los tres colores nacionales originales de la bandera actual. El nopal ya rodea al águila. El águila aún conserva comiendo a la serpiente, sigue siendo una bandera de perfil, pero al parecer ya no se sostiene por encima de un nopal, por encima de una piedra sostiene un otro artefacto y aún se conserva el nopal distintivo al lado del águila. Y de allí pasamos a nuestra bandera actual. La bandera de hoy que conocemos se compone por tres franjas de color verde, blanco y rojo. En el centro se encuentra el escudo nacional, el cual consta una águila de perfil sobre el nopal de guaranduna serpiente. En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó no hacer más modificaciones a la bandera y su decreto se ha respetado hasta la fecha. Esto sería todo por parte mía en mi exposición. Espero haber aportado un poco más a la clase. Y nada más. Personalmente, yo opino que cada bandera no necesariamente tiene que representar el momento que sea o tiene que representar la persona que ha hecho el cambio de la bandera. Tiene que representar la sangre y el honor de cada batalla que se ha hecho. Un claro ejemplo podría ser la del Porfiriato, el cual mostraba un poco más el coraje del ejército, debido a que, como podemos saber, Porfirio Díaz era militar y era general. Yo aquí me despido. Muchas gracias por su atención.